buenos días buenas tardes buenas noches mis amores cómo están espero que muy 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 bien bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal el día de hoy tenemos un vídeo de cómo refrescar los rizos al segundo al tercer al cuarto día ya este es mi día número tres de rizos entonces ya es tiempo de refrescar los vamos a hacerlo aquí con ustedes hoy es mi día número tres de rizos ya todavía se ven presentable pero pero no es mucho mi estilo me gusta que se vea más más bonito más definir más definido entonces mis amores lo que yo hago es lo siguiente simple fácil y rápido yo voy a hacer lo mismo yo voy a partir mi cabello como de costumbre cuando yo lo estoy peinando o cuando lo voy a estilizar mejor dicho yo voy a agarrarlo aquí se quitó pero sé que es mucho pelo y ese es poquito ok este este lo agarra mejor yo lo voy a agarrar y voy a hacer lo mismo voy a partir como de costumbre yo parto o divido mi pelo para yo peinarme entonces voy a agarrar este aquí voy a coger agua aquí yo tengo agua en este potecito vamos a ponerlo que tire como chorrito ok así soy yo lo que hago es vengo y comienzo a humedecer mi pelo yo lo humedezco siempre me gusta cuando voy a definir mi cabello que esté bien mojado siempre me ha gustado así soy yo voy a coger un poco de living no importa el que ustedes tengan no 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 importa cual sea soy yo voy a coger living que es este que tengo aquí voy a coger esta cremita la voy a usar como living me gusta porque no es una cremita pesada ya ustedes lo vieron en el vídeo pasado me gusta porque en una cremita pesada entonces voy a coger un poco no mucho y esto es todo lo que hago con un poco de crema de living lo que ustedes quieran poner tengo cojo mi cepillo y con calma y al paso comienzo comienzo a desenredar por eso es importante para mí que el producto que yo estoy usando para yo definir mi cabello tenga mucho deslizamiento ustedes ven que sea suave con mi cabello y que a la hora que yo esté desenredando me desenrede el cabello sin problema ya una vez yo desenrede mi cabello entonces lo que yo hago es que vengo a definir con el cepillo de de imán perdón esto es lo que yo hago ya es está desenredado y con un poco de producto entonces hago lo mismo con el resto de mi cabello con toda mi calma divido mi pelo con toda mi calma sin prisa vuelvo humedezco vamos a ver espérense para que no se me junten el pelo ok vengo humedezco toda el área que cogí para cuando ponga el living el producto que ustedes quieran poner sea fácil manejarlo ok vengo y cojo un poco un poquito solamente mi gente un poquito porque lo que yo estoy haciendo lo que yo estoy buscando es reavivar esos rizos que ya tienen producto entonces es una gotitica lo que le voy a poner ahora si su cabello está muy grande y a ustedes ya no le gusta así pues entonces ustedes ponen más producto con mucha calma con toda mi calma vengo y comienzo a desenredar mi pelo con calma porque el pelo cuando está mojado es cuando más fácil se rompe se parte se quiebra una vez ya lo desenredé entonces vengo y paso mi cepillo para definir y así voy con toda la parte de mi cabeza hasta terminar vamos a poner esto en cámara rápida para que el video no sea tan largo ok mis amores ya adelantamos una buena parte del cabello y ahora vamos por aquí a mi me resulta más oh disculpen el agua a mi me resulta más esta forma porque yo siento que se me define mucho más bonito el cabello tiene mucha mejor definición porque cuando yo lo hago así además poniéndome el producto por arriba sin dividirlo en partes el cabello yo siento como que queda feo bueno por lo menos a mí recuerden que yo siempre hablo en base a mi experiencia yo siento que a mí me queda feo y no me gusta como no me gusta como que como me queda a mí en lo personal a mí entonces yo lo hago así yo me tomo mi tiempo para para definirme mi cabello ustedes saben yo lo yo me tomo mi tiempo para que quede una definición bonita y para que el cabello se vea bonito y ahí está mis amores ahora yo lo que hago es yo espero que el cabello se me seque y cuando el pelo se me seca me queda la definición bonita no se ve con frizz no se ve pajoso se ve un rizo más uniforme un rizo más formado un rizo más bonito que es lo que yo busco cuando yo me rizo mi cabello un rizo bonito definido que no tenga frizz que no se vea encrespado que se vea saludable so y nada mis amores esto ha sido todo por el día de hoy como siempre si te gustó el video regálame tu like suscríbete al canal toca las campanitas de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que yo subo un video y será hasta la próxima bye bye chau 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 chau